Bueno, os vengo a traer un maquillaje súper rápido, súper sencillo, con cuatro cosillas prácticamente, pero bueno, empezamos. Yo he usado la base de maquillaje, como sabéis que me gusta mucho, esta de Rimmel, y esta brochita así, estilo puntita, que me la compré en Eval, me parece. Y todavía con el pijama, porque yo, no sé vosotras, pero yo en casa estoy muy cómoda con el pijama. Así que en casita, el pijama ha puesto. Se me hace tanto frío ya y todo, ya en Madrid ha venido el frío, chicas. También hay a los niños con guante, bufanda, gorro, ay, Dios mío. Pero a mí me gusta más el frío que el calor, porque el frío tú te tapas y ya está. Pero el calor, sales hasta la ducha y ya tienes calor. Y no, no me gusta, no me gusta. Bueno, los días son más largos, disfrutas más. Pero bueno, a mí me gusta, como digo yo, el buen tiempo. Bueno, con una esponjita, por todo el rosco para extenderlo mejor y retirar el exceso que podamos haber puesto. No, por lo que yo os decía. Que me gusta el buen tiempo. Pero claro, el buen tiempo es poco. Bueno, los polvitos de MUA voy a usar, como estáis viendo, las cositas que me cogí para esa semana. Lo que no me cogí es que es un labial. Ahora se me dando cuenta. Bueno. Ahora en un momento voy y lo cojo. Voy a hacer un look muy natural. Voy a mezclar, porque no me apetece recargarme mucho. Como sabéis, los polvos coloretes, yo me los voy a mezclar. Soñamos un poquito. La manzanita. Deje que era, no sé si lo notáis, un color rosita, tostadito. Muy bonito. Bueno. Corrector, me lo he querido, pero no me lo voy a echar, porque no me veo yo ojeras. Bueno, un poco sí. Un poco sí. Bueno, vamos a echarlo. Esto y nada es lo mismo, como ya os dije. Anda, que después del colorete me lo he hecho ahí. Es que no me gusta nada este corrector. Es que lo que encima queda como muy brillante, como si me echara ahí iluminador. Y no tapa nada. Esto y nada es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, como es un maquillaje rápido, no me voy a echar prebase. Lo he hecho. Se va a usar la de chocolate. Voy a echar la de chocolate. Y me voy a coger este doradito. El doradito este. Yo creo que este no lo he usado. Este doradito. Uy, qué bonito, eh. Yo creo que no lo he usado este todavía. Ya tengo una paleta como hace un año, no. Dos años ya tengo una paleta, eh. Pero el tiempo volado. Bueno, cogemos una gocha para difuminar con un color medio medio. Bueno. Bueno. Los ojos ya están. Un poquito también de buen aspecto y poco más. La máscara de tu face. La máscara de tu face. La Better Done Set. Que ya me queda poca. Pero bueno. Si los reyes me caen la de tu face. La que han sacado para estas navidades. Hay una. Y usaré la base y un labial de estos líquidos. Que yo he visto en... No sé si lo sabéis. En Estados Unidos ha salido tres paletas de tu face. Vale. Más luego un pack de tres labiales con los tres coloretes a juego. Y cuando fue mi marido a Sefora Cotillán me dijo Ah, pues hice la paleta de tu face y tal. Y había dos. Dice ¿Cuál es la que quieres tú? Dijo ¿Qué dos hay? Dice Una que es muy grande. Tiene unas escaleras. Una... Tiene tres cositas. No sabes. Tres cositas y tal. Digo Pues es la que quiero yo. Dice Y luego hay una que es una casa que la abres y vienen tres paletas. Dice Esa cuesta cuarenta y cinco. La que te digo yo la de las tres cositas cuesta cincuenta y cinco. Digo No Yo quiero la de las tres cositas que cuesta cincuenta y cinco. Así que no sé si me había cogido una la otra las dos no lo sé. Y y tengo que está muy seca ya esta máscara. ¡Qué apena! Y tengo que decirle para lo de los labiales y los coloretes. Porque cuestan unos treinta y seis dólares aunque aquí costará igual treinta y seis euros treinta y cinco euros y esta también muy chuli. Bueno Pues nada chicas este es el maquillaje vale que voy a llevar hoy nada muy muy natural ahora le pondré un labial rosita o espérate voy a poner un momento ya está aquí este de model con que viene el labial y aquí el gloss que después me voy a echar el labial que no 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 Pues nada Ya si queda así El maquillaje Así que nada chicas No he tardado nada Y por lo menos voy con Buena cara Espero que os haya gustado Suscribiros Si queréis alguna petición o algo Me lo comentáis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao